Deberías estar al lado con los demás. No quiero estar con los demás. Quiero saber qué es lo que estás jugando. Es llamado chess. ¿Me enseñarías? ¿Quién hubiera dicho que una de las miniseries más interesantes y exitosas en este 2020 trataría sobre la vida de una brillante jugadora de ajedrez? Gámbito de Damas se impone gracias a una demoledora combinación entre un guión inteligente y sensible, actuaciones estupendas y una dirección preciosista y eficaz que sorprende. Hoy, en Expedientes TNT, te proponemos profundizar y poner negro sobre blanco en una historia que llegó al número uno en las pantallas de 27 países. Comencemos por el principio. El nombre de la miniserie. El juego de ajedrez es una batalla a muerte en la que cada oponente despliega sus técnicas y estrategias. El gámbito de dama es uno de los movimientos para empezar una partida. Esta apertura se caracteriza por facilitarle el camino a la dama, la pieza más poderosa del tablero, permitiéndole que se desplace con la mayor libertad posible. Esa altra puede ir de cualquier manera que quiera. Después de ver la serie, quizás hayan buscado la biografía de Beth Harmon y se encontraron con que esta ajedrecista nunca existió en otro lugar más que en la ficción. De hecho, fue creada por el escritor Walter Tevis, cuya novela se publicó por primera vez en 1983. Y ese libro, bueno, me lo morfé en una hora, una hora y media o algo así. El ajedrez. Hasta el día de hoy es un deporte dominado por hombres. El ajedrecista Bobby Fischer, campeón mundial entre 1972 y el año 75, llegó a declarar que las mujeres no eran tan inteligentes como los hombres y que podía darle dos caballos de ventajas a una mujer y aún así ganar. A su vez, el campeón mundial ruso entre el año 85 y el 2000, Garry Kasparov, quien además asesoró a los creadores de la serie, fue un poco más leve. Dijo, el ajedrez no era un deporte para mujeres. Después, se retractó. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Estoy seguro. No tenemos una sección de mujeres. La ajedrecista Judith Polgar, quien venció a grandes favoritos del ajedrez, entre ellos al mencionado Garry Kasparov, y se convirtió en gran maestra con tan solo 15 años, rompiendo el récord que había batido Bobby Fischer 30 años atrás. Siempre recuerda mucho que la subestimaron sus oponentes hombres por el simple hecho de ser mujer. Judith tiene otras dos hermanas mujeres, Susan y Sofía. fue la mejor jugadora del mundo a los 14 años, y Sofía fue medalla de oro olímpica. Las tres hermanas Polgar aprendieron gracias a su padre, que las alentaba a jugar en torneos que no fueran exclusivamente femeninos. Gámbito de dama transforma uno de los mayores desafíos en un poderoso atractivo. ¿Cómo conquistar a una audiencia masiva que desconoce los detalles de un deporte complejo como el ajedrez? Tengo que retirar, pero él continuó viniendo. Quisiera gritar. Ahora regresaste. Para representar el drama que se jugaba en los tableros de cada partida, el director Frank Scott dirigió las cámaras a los actores, haciendo foco en sus gestos como si pudiera invitarnos a sumergirnos en las mentes de los jugadores expertos. El entrenador de ajedrecistas, Bruce Pandolfi, asesoró a la actriz Anya Taylor-Joy para que lograra representar con brillantez a Beth Harmon. Para finalizar, es claro que Gámbito de dama encontró una fuente de inspiración en lo que los aficionados al ajedrez conocen como el evento del siglo, el enfrentamiento en el que en 1972 el norteamericano Bobby Fischer se enfrentó al soviético Boris Spassky en plena Guerra Fría. Lo mismo sucede con Beth Harmon y Vasily Borghov, su principal rival, quienes se vuelven a enfrentar en Rusia, con Borghov ostentando el título de campeón mundial. Yo creo que debería aceptar el premio. El mundo lo verá como un saludo. El premio, pero no es un ganador. Y la única cosa que sabemos sobre Elizabeth Harmon es que ella le encanta ganar. Para quienes pensaban que una miniserie sobre una ajedrecista podía ser algo un poco emocionante, Gámbito de dama demuestra que hay más posibilidades de las conocidas para que se atreva a jugar el partido. Ojalá hayan disfrutado de esta entrega de expedientes. Esperamos sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para recibir todas las novedades.